En los primeros días de la primavera, en Tuxla Gutiérrez, se pueden encontrar ciertas especies de flores con las que se realizan collares que son utilizados para adornar y perfumar con su particular fragancia. Usan para cumpleaños, para recibir al presidente, para algún festejo a un amigo, una amiga que quiera felicitar. El secreto es una costumbre, como es, le dicen, lo usan para los cristos, para llevarle recuerdos a otros lados. Es un flor de temporal, la gente lo busca para coronar, para que huelan frutazo. Doña Teresa tiene más de 20 años realizando esto. Tuvo que aprender a realizar las gimnaldas y coronas, ya que en esta temporada, las personas que viven en Tuxla Gutiérrez las adquieren. La necesidad es que empezamos a hacer las coronas, yo fui la que empecé con las coronas, pues, porque de flor de mayo. Por la misma necesidad, pues, de que salga, pues, la mercancía, pues, porque se pierde, pues, la flor de mayo no tarda mucho tiempo. Estas flores también son empleadas como ofrendas para las imágenes religiosas, en donde las personas se organizan para realizarlas y llevarlas a los templos. Se usa para el señor del Calvario, que está acá por la iglesia. También se puede llevar allá por la catedral de San Marcos, que es el día de San Marquitos. Pues, toda la gente se le invita a que lleven flores de mayo. Ya lo pueden llevar, que sale la peregrinación acá en el mercado. Cuando era uno niño, también lo utilizaba uno, cuando era el día de las madres, que los niños le dábamos a las mamás. Es como una flor muy especial, es la flor de mayo o de joyomayú. Siquete, flor de mayo y gardenia son las flores predilectas en esta temporada, cuando en la capital chiapaneca las utilizan para hacer sus collares y guirnaldas. Me encanta primero el aroma, que es delicioso, y luego para coronar, ahora en los cumpleaños, se puede poner como una, este, colgado acá al cuello, como una, es una muestra de amor muy grande el ponerlo, es un significado muy bonito. Se pueden hacer coronas también con ella, y se acostumbra también para cuando va uno a la iglesia a ofrendar a cualquier festividad de Santa, ahorita que nos toca San Marcos, pues acostumbra a la sarta de flor de mayo, que es una costumbre muy chusleca. Padre Tachiapas, Eric Chendomi